Saludos, este jueves al mediodía fue presentado el equipo que va a representar a Águilas y Baeñas en la próxima Liga Otoño Invernal de la República Dominicana que comenzará este domingo. Kilvio Hernández, presidente de la franquicia, tuvo las palabras principales. Como dice el gran Mendy López, hola República Dominicana, él lo dice más bonito que yo, lógico, pero quería iniciar así, con unas palabras cortas, pero con gran significado que quisiera que el pueblo dominicano entendiera y la fanaticada en general, no solamente de las Águilas, sino de todos los equipos en general en la Liga Dominicana. Hemos hecho un esfuerzo colosal este año, desde la Liga Dominicana, empezando por el presidente de la Liga y los demás equipos, no sin antes también, pues darle las gracias al presidente de la República, señor Luis Abinader, que desde un principio siendo candidato, pues mantuvo su promesa de apoyar al Liga Dominicano. Hasta el más simple empleado de la organización Águilas y Baeñas, pues ha trabajado fuertemente, como dije, colosalmente, para que tuviéramos un campeonato y tuviéramos aquí ya tres días de iniciar, si Dios lo permite, el próximo domingo. Reconforta a quien les habla, como presidente de todos los aguiluchos, que así como hemos trabajado colosalmente para que esto pasara, tenemos un equipo colosal también en las Águilas en el día de hoy. Estamos llenos de talento, aquí está una gran representación de ellos, que para nosotros es lo más importante, el béisbol, es lo que nos mueve, es lo que el fanático disfruta, es lo que de esta organización se trata. Así que yo les doy la bienvenida, nosotros empezamos el domingo con un gran reto, todos los campeonatos se hacen, todos los equipos se hacen para ganar campeonatos, nosotros en la organización estamos confiados en el equipo que tenemos, hemos trabajado para la gran fanaticada este año, este campeonato se montó para que los fanáticos disfrutaran de béisbol, y segundo, para que ustedes los peloteros, los jugadores, tengan un campeonato. Ustedes lo han retribuido teniendo presencia, están aquí, así como las Águilas tienen mucho talento, así va a estar la liga, va a ser una liga competitiva, entendemos que vamos a tener que luchar todos los equipos para ser campeones, o sea que ustedes tienen una tarea por delante fuerte, es decir, los equipos van a estar llenos de talento igual. Así que yo les pido que en nombre de las Águilas, pues trabajen fuerte y traguen la corona a Santiago como todos esperamos. Ese es mi mensaje hacia ustedes los jugadores. Y segundo, quiero decir que le damos las gracias a los patrocinadores que se mantuvieron con nosotros en este año tan difícil, los patrocinadores que se mantuvieron firmes, que creyeron en que no era momento de darle la espalda al béisbol, pues están con nosotros, hicieron el esfuerzo con la liga de béisbol, están apoyándonos de la mano de nuestra comercializadora, con Gustavo García y don Félix a la cabeza, que nos ha unido más este año tan especial. Estamos batallando y yo creo que vamos a salir adelante. Así que, así como dijo ahorita, hasta el último empleado de la oficina, del terreno de juego, hemos luchado muchísimo para que tengamos un escenario perfecto en un año tan de muchas implementaciones difíciles, de implementaciones que todos los días algo nuevo, todos los días se presenta, pero ya estamos a tres días del campeonato. Un gran voto de reconocimiento al trabajo arduo de nuestro gerente general, Ángelo Valles, con su equipo de operaciones. Estamos súper contentos con su trabajo. Esta organización se siente orgullosa de una persona como él, que ha hecho, dado el corazón para su trabajo. Y nada, finalmente exhortar a Félix como dirigente, que es la persona ideal para dirigir las Águilas Ibaeñas, que está aquí con nosotros, mi hermano Félix Fermín. Yo creo que estamos en un momento especial. Vamos a disfrutarlo. Hemos hecho un esfuerzo, vamos a disfrutar esto. Ustedes como jugadores nos van a sentir orgullosos como organización. Así que, Félix, buena suerte y ojalá que dentro de dos meses estemos por aquí diciendo que somos campeones. Así que, adelante muchachos. Felicidades. Más adelante, también hizo uso de la palabra el gerente general del equipo, Ángel Valles. Muy buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, también a la prensa nacional que se encuentra de vía virtual con nosotros aquí, en esta esperada rueda de prensa. Y, sobre todo, quiero felicitar y resaltar y darle la bienvenida a nuestro núcleo de peloteros que están aquí presentes, representándolos a todos, quienes son los verdaderos protagonistas de este evento que empieza el domingo. Tenemos un grueso aquí encabezado por nuestro capitán Juan Carlos Pérez, Juneki Maya, Wilmer Defoe, Ronnie Rodríguez el Felino, Francisco Peña, Ramón Rosó, Ángel Rondón, Johan Ramírez, Víctor Robles, representando al grueso completo. Ellos son los protagonistas que, junto a nosotros, van a terminar lo que comenzamos el año pasado. Vamos a terminar un proceso que arrancó el año pasado, donde tuvimos un año con muchas altas y bajas, pero logramos competir y estuvimos muy cerca de alcanzar una serie final y quizás un campeonato. Yo sé que este año, confiando 100% en ustedes, la fanaticada y lucha dominicana, nos va a ver celebrar a final del campeonato en dos meses. Dios mediante ese viaje a México va todo junto con ustedes como protagonistas. Así será. Y así es, se ha conformado un gran conjunto de pelotas, junto a Félix Fermín, que he tenido el chance de trabajar el año completo con él, aprovechando que la pandemia trajo que él no pudiera trabajar en el verano, pero sí trabajó bastante arduo conmigo en la oficina aquí en el país. Fue parte fundamental de esa estructuración. Junto a un staff de coaches muy renovado, con mucha mezcla de experiencia y juventud, que estamos acompañando a Félix con TJ Peña como coach de la banca, resaltar el trabajo de TJ también. Andy Fermín, que está envuelto en las decisiones del juego, será su coach de control de calidad. Nos trae experiencia con Luis Polonia, que es un especial consultor de la gerencia general y del dirigente. Un pitching coach renovado como Manny García, asistiendo a Manny, Fernando Hernández y Wilton Chávez. Sergio Méndez como coach de tercera, Claudio Almonte como coach de primera, Tomás Francisco como hitting coach, Tony Batista presente en nuestro staff. Yo entiendo que es una mezcla de mucha juventud y mucha veteranía que también aporta en el coaching staff de nosotros. De verdad que he halagado con la cantidad de jugadores que se han acercado al conjunto de pelotas, con una inclusión de importados que debe hacer una mezcla importante. Y sé que esa química está presente en nuestro clubhouse y que nada la va a empañar. Sé que esa química nos llevará lejos. Sé que ese conjunto de pelotas va a hacer ajustes. Sé que como hermanos todos vamos a poder hacer los ajustes necesarios para lograr nuestra primera meta que es clasificar y luego ir paso a paso logrando las metas que tenemos propuestas como equipo. Y los muchachos lo saben. Hemos tenido el año entero conversaciones de lo que estamos buscando. Y sé que eso con la ayuda de Dios va a llegar. Así que le exhorto que se diviertan, que disfruten un campeonato que ha sido muy difícil montarlo. Pero ya gracias a Dios estamos a tres días para salir al terreno de juego a pesar de todas las dificultades que ha habido. Un honor y un placer y de verdad resaltar el incentivo que ha sido tener Aquilio Hernández día tras día presente con nosotros apoyando nuestras iniciativas. Ustedes pudieron ver un early camp, un campamento extendido que se hizo en un año difícil a nivel económico y de salud. Y él lo apoyó y se lo agradezco porque ha permitido una gran preparación para que el equipo salga listo el domingo. A toda la directiva también aquí presente con nuestro vicepresidente. Un verdadero reconocimiento y las gracias. Y también a ustedes como comercializadoras por el apoyo al equipo de pelota, a mi persona. Y nada, dejaré esta palabra para el dirigente más ganador que necesita un campeonato más porque necesita su sexto. Tiene cinco ya y sé que Félix junto a ustedes nos va a traer esa alegría en dos meses. Muchas gracias y aquí a su orden siempre. Buenas tardes, señor presidente de nuestro equipo. Al vicepresidente también, Oalle. Al señor que no tiene aquí, pero el aporte económico de que estamos en esto. La gente linda, toda esa gente que siempre nos ha apoyado a nosotros. A la prensa que siempre, yo siempre lo he querido y también me ha apoyado. De verdad que me siento muy orgulloso de estar de nuevo aquí frente a este micrófono, a todos los jugadores por ese gran apoyo que nos han brindado en este LICAM y en este entrenamiento. De verdad que me siento muy agradecido con todo lo que ustedes han hecho hasta el momento. Y ojalá que desde el domingo Dios los bendiga a todos y les dé mucha salud para complacer no solamente a la directiva, no solamente a todo el aguilucho, sino a toda esa fanaticada, porque yo sé que no solamente son los aguiluchos, a toda esa fanaticada que quiere que la corona se quede aquí en Santiago. De verdad que le digo esto porque no solamente son los aguiluchos. Yo tengo mucho apoyo en México. Ustedes saben que yo he estado los últimos 12 años dirigiendo en México y gracias a Dios allá también me brindan muchos apoyos. Y he recibido muchas llamadas. Ya están enterados la clase de equipo que vamos a tener. Ya ellos están enterados y saben el material que nosotros tenemos. Y de verdad que tenemos todo. Tenemos todo, solamente falta la entrega de cada uno de ustedes. Yo sé que vamos a tener el apoyo de la directiva, el apoyo de Ovalle. Ustedes saben que se ha entregado un 100% para que este equipo tenga el mayor de los éxitos. Ovalle siempre ha estado al lado de todos nosotros. No solamente de los peloteros, sino del cuerpo de coach. Y quiero agradecerle, aprovechar para agradecerle a Quilvio, a Ovalle, la pasada directiva que han confiado en mi persona para entregarme de nuevo la rienda del equipo, de mis amores, a mi equipo. Y no lo voy a hacer quedar mal. Estamos preparando un gran equipo. De verdad que desde los años 2000, cuando yo tuve todos los éxitos aquí, de verdad que este es un grupo que se me parece bastante a esa gente, a esos jugadores que con mucha vergüenza se entregaron por estas letras de las águilas. De verdad que, como dije, lo comparo bastante a muchos jugadores con mucha vergüenza. Jugadores que yo sé que se van a entregar en el terreno de juego. Aunque la tarea mía no va a ser nada fácil para comenzar a hacer la alineación el domingo. De verdad que tengo varias semanas que estoy durmiendo poco, pensando qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer con este grupo de jugadores. De verdad que ustedes se ríen, pero no es fácil. No es fácil. Ellos mismos, miren cómo se están riendo, como que no es fácil, no es fácil. Y no solamente con jugadores de posiciones. Quiero que tengan esto en claro. No solamente con jugadores de posiciones. Ángel, no me deja mentir. Hemos tenido bastante problemas también para conformar el cuerpo de lanzadores. Es tanta la calidad que tenemos que de verdad se me ha hecho difícil por todos los lados. Pero eso es darle gracias a Dios que todos ellos nos están apoyando aquí y que todos estén en buena salud. Como dije, ojalá que se mantengan de esa manera. A la fanaticada que nos apoyen como siempre, que van a suceder cosas buenas. Y como dijo Quilvio, esperamos celebrar aquí, no el 15, no el 15 de enero, sino el 14, porque vamos a ganar el play-off final en seis juegos. Gracias. Más o menos yo tengo que hacer una decisión. Hay diez jugadores que yo tengo pensado que van a estar en la alineación, pero solamente son los que todavía no he decidido. A lo mejor de Francisco Peña van a estar echando. Chango, Noboski en primera, Rodríguez en tercera, Medri en el D, Club de Inocente, Lagares en el Rai, el baleador del sindalado será Ravejo. Todavía no he decidido quiénes son los que van a comenzar en el medio de nuestra alineación. Está entre Sosa, Bifo, con Robert García. Esa es la única incóndita que tengo hasta el momento. Y espero, qué sé yo, tengo que hacerla como quiera, tengo que hacerla el domingo. A lo mejor ya es el sábado tener eso definido. La rotación es, primer día John Van Mierre de aquí en Santiago contra Los Gigantes, segundo día Negrín en San Pedro del Macorís, tercer día aquí en San Francisco de la Macorís y Yonex y Maya. A los dos de ustedes van a preguntar por qué Yonex y Maya no es el abidor del primer día aquí contra Los Gigantes porque él ha estado desde el mismo primer día cuando se abrieron los cambios. Es una decisión que yo he tomado por su último, yo pensaba que he decidido su único momento en todo el día y me gustaba la salida de Maya contra las Estrellas y contra el C. Así que me fui por ahí, son 30 juegos, voy a tratar de ganar lo más juegos posible. Y les recuerdo que el próximo domingo, el día inaugural del campeonato, las águilas van a jugar en casa desde las 5 y 30 de la tarde frente a Los Gigantes del Cibao. El lunes a las 7 y 30 de la noche las acciones serán frente a Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas mientras que el martes a las 7 las acciones se van a hacer frente a Los Gigantes del Cibao pero esta vez con las águilas como visitantes. El segundo partido en casa va a ser el miércoles cuando enfrenten a las 7 de la noche nuevamente a las Estrellas Orientales. Les recuerdo que este es un torneo bien corto, solamente 30 partidos y cada equipo va a jugar 15 choques en casa y otros tantos en la carretera. Soy Nelson de la Rosa y en otros espacios nos volveremos a encontrar porque esto, esto es Actualidad de Águilas y Baeñas, hoy. Gracias. Gracias.